¿Usted se ha sentido más cómodo aquí adentro? ¿Más tranquilo que antes? No. Me he sentido más tranquilo. No. Se le da más cuenta de la vida a uno. ¿Qué otra cosa ha sido usted en la isla? ¿Qué otras actividades ha desarrollado? No. Se le da más. ...con todo mi corazón y glorificar tu nombre por la eternidad, por tu gran misericordia para contigo, por haber sacado mi alma a nuestro poder. ...como Dios quiere resolver que hacia el futuro de a mí, pero... ...se le da más. 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 ... ress temporada... ...cuinda me quería cendarse unos años, porque40341504. ¡Qué maravilla! ¡Tú eres! Nelson, como sucede en muchos casos de pena máxima, de pena de muerte, surgen culpas, surgen arrepentimientos y grandes contradicciones. El caso del chacal no escapa a ello. El tipo fusilado, considerado un delincuente, considerado un asesino, y finalmente se convierte en un santo de devoción popular. Claro, tengo entendido que hasta tú mismo le pusiste una plaquita a esa nimita, a la del chacal. ¿Por qué crees que se produce eso? Una película como esta nos devela, nos denuncia, una vez más, cómo se puede vivir en una marginalidad total, que es en el caso de Jorge del Carmen, pero que también a la vez nos recuerda que nosotros vivimos también marginados respecto del poder. Nelson, esta es una película fundamental, que duda cabe, pero su manufactura fue artesanal. En esa época era muy difícil hacer cine y todo se la tuvieron que arreglar, todo el equipo de Litín buscando distintos trucos. A mí me llama la atención cómo incluso fuera de... fuera del rol, fuera de cámara, digamos, tú seguías personificando al chacal. Me imagino también que haber vivido en el campo desde la infancia, en Chillán, te daba también los elementos para estructurar este personaje y hacerlo verosímil. Sí, sí, yo viví, hasta los seis años viví prácticamente junto a la estación de ferrocarriles, en Chillán, donde pues llegaba mucha gente afuerinos buscando trabajo, con su linguera al hombro, y esperaban los trenes ahí, y yo me subía arriba de una higuera que había al fondo del patio de mi casa, y los veía todos los días a ellos. Y entonces, eso, aparte de en el campo, yo conocí mucha gente en este trámite de andar caminando por los caminos buscando trabajo, de tal modo que eso me dio a mí mucha facilidad después para acercarme al personaje. Mucho material. Mucho material, claro. Siempre se ha destacado eso, Nelson, lo real que es la encarnación del personaje. Llega un punto en que, cuando la gente no sabe que se está enfrentando, no tiene claro si eso es real o es ficción. Y esa mezcla, esa situación meridiana, es lo que creo yo también sigue haciendo el Chacal una película para discutir eternamente. Sí, sí, claro. Se crea una situación con la composición del personaje. Recuerdo que un crítico...